¡Oigan! ¡Muévanse! ¡Muévanse, osos babosos! ¡Hagan algo! ¿Qué estás haciendo? ¡Oye! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¡Oye! ¿Nos lo comemos? Tranquilo. Ahora, muévete lento. Ponte de pie. E iremos a la puerta con cuidado. Camina. No te harán daño. Bien. Así ya estás jugando. Eso es. ¡Uy! ¡Te intimidó! ¡Yo no vi que hicieras nada! Oigan, gracias. Les agradezco mucho que se hayan controlado. Cualquier otro día nos lo habríamos almorzado, pero mostraste confianza. Y eso es lo que no estás haciendo con la chica. Cuando yo conquisto a una hembra... ¡Uy! 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 ¿Conquistar a una hembra? ¿Tú? No me conoces de siempre. Estuve tres años en Vancouver para que lo sepas. ¿Así que tuviste una chica en Canadá? Sí. Salí con una osa modelo. ¿Una osa modelo? Sí, bueno. Salió en una lata de tabaco. Y nació con una garra extra. Y ¿sabes qué? Sabía usarla. Las osas canadienses son salvajes. Muy salvajes. ¿Salvajes tus sueños? Tú no sabes nada, Jerome. ¿Estabas ahí? ¿Eh? ¡No! ¡No estabas! ¿Y por qué me llamas Jerome? Tom, como sea. Tienes que liberar tu oso interior. Y eso solo va a pasar si haces lo que te digamos. Y así conseguirás a tu chica. Ya entendimos. Empecemos con tu caminar. Mi, mi... Por favor, camino bien. Bien. Caminas como Menso. Tienes razón esta vez. A ver, enséñanos cómo caminas. ¡Ay! ¿Mi, mi... ¿No inventen caminar? Borra esa cara de Lelo. Eres un depredador. ¡Actúa como tal! Las patas en alto. ¡Como nosotros! ¿No fue eso? ¿Qué, qué, qué? ¡No, no, no! No se deje entrenar. Mejor ni nos molestamos. Dame tu intento. A ver, la pata arriba. ¿Sí? A ver, extiende, extiende. Esto es ridículo. Sabemos lo que hacemos. Tú confía. ¡Patas arriba! ¡Eso es! ¡Eso es lo que queríamos ver! ¡Mueve las patas! ¡Muevelas como si atraparas al mundo! ¡Bien! De pronto me siento. ¡Ahora bufa! ¡Bufa como los osos! ¡No la nariz, no con la boca! ¡Sopla con los labios! ¡Eso es! ¡La personalidad al frente! ¿Personalidad al frente? Sí, tu personalidad, amigo. ¡Llévala al frente! ¡Elimina el misterio! ¿Qué mini personalidad? ¿Y esto en qué va a ayudarme? ¡Enséñalo bueno! Me siento raro. ¡Eso es! ¡Se ve bien! ¡A ver! ¡Un rugido! ¡Un rugido! ¡Ponle más ganas! ¡Sí, así está mejor! ¡Gáchate! ¡Más abajo! ¡Sí! ¡A ver! ¡Las garras! ¡Mese las garras! ¡Es atractivo! ¡Eso es un atrevador! ¡Haz un agujero! ¡Cava como los osos! ¡Sí, cava! ¡Ensúciate! ¡No, deja de cavar! ¡No, tú sigue! ¡Sí, sigue cavando! ¡Ya eres muy fino para cavar! ¡Eso! ¡Rasca la tierra! ¡Qué actitud! ¡Bien! ¡Levanta las varitas! ¡Nació para esto! ¡Ráscate! ¡Ráscate con el árbol! ¡Saca la polilla! ¡Ay! ¡Eres un oso! ¡Eres el oso! ¡Qué buen oso! ¡Espera, espera! ¡Hola, niños! ¡Veamos a la jirafa! ¡Veamos a la jirafa!